De las tierras de guerrero Con amigos, Marcelo lleva por nombre y marcha de su apellido Y siempre lo miran sereno, muy centrado y muy tranquilo Es un hombre de negocios, recuerda mucho a su padre Es entendido que al hombre, si lo humilde lo hace grande Y en la empresa que maneja, no se reporta con la ley Alcalde ser el jefe, las cuentas claras le salen Alba de varios calibres, las que le gusta aportar Dos carros en cero millas, para poder estrenar Aunque nunca fue a la escuela, ya se enseñó a trabajar A que nada regalado, ya es celoso por ganar ¿Quién dijo que ha sido fácil poder llegar hasta arriba? Es muy difícil llegar, y mantenerse en la cima Se siente muy orgulloso, ya tener una familia Ellos son su prioridad, y por ello da la vida Un joven rodeado de amigos, que valoran su amistad Es frotar de lo que ganan, y no le empiezan a gastar Agradecido con Dios, por todo lo que le dan A que algunos tropiezos, que se son como levantar Con un trago me despido, terminaré de cantar En la mesa que no falte, la botella de mezcal Con una cervecita helada, con lo que le doy a tomar Tanto por los que se fueron, y por los que han de llegar